Jorge, nos encontramos en Paseo de la Reforma. Alrededor de las 4 de la madrugada surgió un fatal accidente en la zona con el circuito interior con dirección hacia la zona centro. Cinco jóvenes circulaban a exceso de velocidad y presuntamente el conductor bajo los influjos del alcohol perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste de luz. El auto quedó prácticamente partido a la mitad. En realidad cuatro jóvenes fueron encontrados tirados ahí sobre el camellón de Paseo de la Reforma ya sin vida. La zona inmediatamente se acordonó y pasaron 25 minutos en el que estaba ya el cordón de seguridad cuando los paramédicos se dieron cuenta que en la parte trasera de una de las mitades del auto se encontraba el cuerpo de otro joven. Ahí rápidamente se movilizaron los cuerpos de emergencia, los lograron liberar y lo trasladó una ambulancia de la Cruz Roja al hospital de Polanco. Se reporta grave este joven, vamos a estar monitoreando su estado de salud. Por el momento pues tenemos cerrada la vialidad de Paseo de la Reforma a la altura del circuito interior. Una alternativa vial para evitarla sería utilizar la avenida Chapultepec. Todavía tenemos a los peritos de la Procuraduría trabajando en esta zona para levantar los cuerpos y retirar el vehículo. También para usted tenemos cerrada la circulación en este momento en todos los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma en el cruce con Lieja justo donde se encuentra la estela de luz. Esto debido a un muy fuerte accidente que se registró esta madrugada alrededor de las 4 de la mañana. Este automóvil blanco o lo que quedó de él pues chocó contra un poste metálico. A ver, perdimos la comunicación ahí con nuestro compañero. Decías Jesús, perdón, el coche blanco chocó contra un poste metálico. Un coche de lujo por lo que se ve, ¿no? Un coche de lujo deportivo que venía de la zona de las Lomas de Chapultepec conduciendo hacia la zona centro de la Ciudad de México sobre el Paseo de la Reforma. El conductor pierde el control y se estrella contra este poste metálico y provoca que el vehículo se parta en dos. Cinco personas viajaban ahí, todos ellos jóvenes, entre 25 y 35 años de edad. Cuatro de ellos pierden la vida y el conductor de manera inexplicable logra salvarse, se encuentra estable. Y en el hospital Cruz Roja Polanco, donde está recibiendo atención médica, sus cuatro amigos fallecieron aquí en este lugar del accidente. La policía nos dice que el conductor venía a más de 200 kilómetros por hora. Es la velocidad que se necesita para poder partir este vehículo en dos. En este momento se están retirando los restos del automotor, ya fueron levantados los cuerpos y son trasladados en este preciso momento hacia el servicio médico forense. Tenemos todavía el cierre aquí a la altura de Lieja sobre el Paseo de la Reforma porque siguen laborando los cuerpos de emergencia y de rescate en este punto, retirando los restos de este vehículo deportivo color blanco. Gracias.